Antes que nada, buenos días, buenos días, estamos con Diego Burgueño, el destino quiso que nos pusiéramos en contacto con esta persona que al fin y al cabo tiene unos cuantos conocidos en las páginas y bueno, el tema puntual, pero bueno, hay otro tema anterior que nos gustaría que nos contara, que bueno, del papá, de su papá, Diego, que nos cuente un poquito esa historia que bueno, que creo que está bueno, seguramente la ha difundido en otros medios, pero bueno, a veces el interior queda medio ajeno a todo eso y queremos que nos cuente. Buen día y gracias por recibirnos, Diego. Buen día, buen día, Rulo, y un gusto, un gusto estar contigo en esta mañana. Bueno, sí, lamentablemente soy tristemente conocido por el hecho de lo sucedido en el año 1969 con mi padre, que fue asesinado en el asalto a la ciudad de Pando, siendo él civil y sin tener absolutamente nada que ver al otro día de yo nacer y por consecuencia, bueno, eso ha originado que mi vida un poco ha sido, digamos, muy empapada políticamente debido a que como fue un hecho político y se ha, digamos, se ha utilizado, mal utilizado todos los años a partir de ese mismo momento para, unos para justificar sus acciones mintiendo, diciendo desde que mi padre era policía y que era agente, que era agente secreto o cualquiera, una serie de disparates, y otros para un poco justificar en su momento, en aquella época, el accionar represivo en la dictadura. Eso generó que además, cuando, bueno, después de muchos años, cuando el advenimiento de la democracia, bueno, viendo, digamos, el batallar de la izquierda y puntualmente del grupo terrorista Tupamaro, bueno, no pude más que empezar a intervenir públicamente para que la visión de las familias que quedaron destruidas por el accionario de este grupo tuvieran voz y que la sociedad tuviera la versión que había, había estado oculta y que hasta el día de hoy, después de 40 años, sigue estando oculta porque parece que yo lo defino como que somos los que tenemos los muertos invisibles, los políticamente incorrectos, que absolutamente nadie se ha hecho cargo de, digamos, de defender lo que es, no a nosotros, ni siquiera a nuestros familiares, sino defender la verdad de lo que realmente ocurrió en este país, y que sigue ocurriendo, lamentablemente. Entonces, por eso de que quien olvida el pasado está condenado a revivirlo, es que uno ha intentado librar una lucha pacífica, democrática, republicana, como a nosotros nos caracteriza, para que no vuelva a suceder nunca más en nuestro país. Por consecuencia, hace un año conformamos con el resto, o mucho, por lo menos la mayoría de los familiares de las víctimas del terrorismo, una asociación que se llama Asociación Toda la Verdad, con un nombre muy representativo que se me ocurrió justamente porque, de hecho, es eso lo que buscamos, Toda la Verdad. Y bueno, estamos teniendo un accionar que empezó por el recibimiento que tuvimos de parte del señor presidente de la República, en la calle Pou, después, por consecuencia, tuvimos reuniones con el ministro de Educación y Cultura, porque hay muchas cosas que la gente no sabe, y que, entre otras, está lo que son los libros de texto que están siendo utilizados en estos 15 años, y al día de hoy, lamentablemente, todavía también, como para generar una corriente ideológica justificatoria de las atrocidades que se cometieron de un lado, porque se cometieron de los dos, pero se sabe solo una, y bueno, estamos en esa lucha de que algún día quizás el señor presidente del Codicen tenga bien recibirnos, porque hace un año y medio que estamos solicitando audiencia y no nos ha querido recibir al momento, para justamente hacer esa revisión obligatoria para todo demócrito y republicano de construir las bases de una historia real y no ficticia y mentirosa. Esa es, en muy resumidas cuentas, la historia de la lucha que he llevado por este tema, ¿no? Diego, en este tema tan pero tan sensible, bueno, perder a papá, hay una movida de derechos humanos donde, bueno, buscan a desaparecidos que no volvieron, que los familiares, es real, no han podido despedir a esos familiares. ¿Cuál es el lugar donde, bueno, uno que tiene unos cuantos años sabe que en aquella época también murió mucha gente del otro lado y que se pudieron despedir, pero ustedes buscando la verdad? ¿Cómo se sienten en esa lucha que, bueno, aparenta ser un poco despareja? Sí, es muy despareja. Lamentablemente ni siquiera es disimulada la desproporción de igualdad. Mira, a diferencia de resto, primero hacer una puntualización, porque hasta en eso han calado hondo en la sociedad, en lo que es el léxico común que han implantado en su batalla cultural, que tergiversan, y muchos, no lo digo por ti evidentemente, porque incluso no lo has dicho, pero como muchos medios periodísticos, por no decir la inmensa mayoría de los medios periodísticos, fundamentalmente los montevideanos, se habla cuando, por ejemplo, el caso de mi padre, de la toma de PAN. La ciudad nunca fue tomada, fue un asalto. Llegué a escuchar a periodistas hablar sobre el robo de los bancos en aquella ocasión, como asalto a los bancos, como la toma de los bancos, perdón. Ahora se les llama tomar bancos a robar los bancos. El decir que eran luchadores por la democracia, siendo que ellos comenzaron su accionar, para el que no lo sabe, lo debería aprender, en el gobierno blanco. O sea, ni siquiera por el pachecato, como decía Huidobro, en el gobierno blanco fue cuando ellos empezaron a accionar, a organizarse, con los cañeros y con todo. Después, otra es la de denominarlos como guerrilleros. Y ahí es la falta un poco de cultura de muchos periodistas, porque guerrillero, y nadie lo puede discutir si vamos al caso, guerrillero es aquel que lucha exclusivamente contra un ejército organizado. Acá se puso bombas en medios de comunicación, como Radio Ariel, una bomba. Acá se puso bombas en el bowling de Carrasco. Acá se robó y se mató a comercios de civiles. Acá se secuestró a civiles. Acá se torturó a civiles. Entonces, esto de ninguna manera se le puede denominar como guerrilla. Esto es un grupo terrorista, como tanto miedo tienen que se les denomine. Acá y en Singapur, estas acciones son acciones terroristas. Entonces, después de esta puntualización, hay que también detallar que nosotros hemos llevado a cabo una lucha pacífica y reconciliatoria, aunque el país está contradictorio. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos hablar con absolutamente todos. Yo mismo solicité la reunión con el Instituto de Derechos Humanos, cosa que sí fuimos recibidos, aunque obviaron absolutamente todas nuestras peticiones. Pedí para que nos recibieran todos los partidos políticos, inclusive el Frente Amplio. Jamás recibí respuesta. También hablé, hablé por teléfono con el presidente del PIT-CNT. Me dijo muy amablemente que sí, que le iba a plantear, y jamás recibí una respuesta de parte de ellos. Creo de que no parece para nada justo que nuestra intención no es la confrontación, es la confrontación por la mentira, pero no con las personas. De hecho, yo mismo hablé con el señor Errandonea, que es uno de los integrantes de familiares detenidos desaparecidos, para tender puentes. Porque como nosotros pretendemos toda la verdad, dentro de esa verdad también están justamente sus familiares. No es una cosa aparte. Jamás nos quisieron recibir. Él ha sido muy amable conmigo, lo tengo que reconocer, pero jamás nos quisieron recibir. Así me lo dijo. Que por él no habría problema, pero el resto no quería ni siquiera acercarse a nosotros. Bueno, y acá un poco queda a la luz quién es quién. ¿Quién es quién? Porque nosotros lo que pretendemos es, de una vez por todas, se diga toda la verdad. Sin obviar, obviamente, que valga la redundancia, que esas familias se encuentren a sus seres queridos. Pero, dicho eso, creo de que este país se merece, de una vez por todas, dar vuelta a la página y empezarnos a ocuparnos exclusivamente de los temas del presente y del futuro. Tú recién decías uno de los bandos. Yo creo que acá hubo más de un bando, más de dos bandos. Estaba el bando terrorista, el que estaba atentando contra la democracia y la constitución y la república, y después estaba el bando quien institucionalmente, al principio, defendía justamente la república y la democracia. Posteriormente, vino la dictadura. Pero después hay un tercer bando que es de los familiares, como en el caso mío, que no está de ni un bando ni del otro, porque era un civil que no tenía absolutamente nada que ver, como por ejemplo, el padre de Jaime Orozsa, que era un chofer de Cutsa, fue asesinado en pando por auxiliar a un militar que había subido, que estaban a los tiros entre ellos, a él le apuntan directamente y lo asesinan. Al padre de Rafael Guidet, que tenía una florería y una colección de armas y lo roban y lo matan para robarle las armas para también el tema del asalto a pando. como, evidentemente, el peón no es tan recordado, Báez Mena, Ramón Báez Mena, que de eso hay mucha tela para hablar porque se sabe solo un 10% de lo que sucedió. Hay que recordar que él lo secuestran, lo torturan, lo entierran vivo porque no esperan ni siquiera que le haga efecto la inyección que le dieron. Eso cuánta gente lo sabe. ¿Se sabe de que a la pareja de Báez Mena a las semanas de haberlo matado al compañero la envenenan para hacerla callar? Hay muchas cosas que no se sabe. Hay otros dos peones que también asesinaron en similares circunstancias. Entonces, para hablar, hablemos todo. Y si tanta valentía y permítame decir una palabra que, si bien no es dentro del léxico uruguayo, pero sí español, y yo soy como medio español, medio uruguayo, tantos cojones que tenían para hacer lo que hicieron, deberían tener la misma valentía de asumir sus acciones, que por algunos extintos, exintos terroristas, fue en un momento de sincericidio, como el caso de Sabalsa, fue adjudicada la carátula de delitos de lesa humanidad, admitiendo que habían cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, yo creo de que todo, puedo hablar por todos los familiares, es que la idea fundamental de todos los familiares es justamente, perdón, justamente poner un manto, digamos, de recuerdo, pero no vivir en el pasado. Y tratar de dar vuelta a la página, porque la intención fundamental es que las próximas generaciones puedan crecer con una mente sana, sin odios, y no permitiendo que en este país se sigan haciendo actos, como por ejemplo, el festejo que hacen del asalto a pando, cosa que yo ya hice una denuncia y está en fiscalía durmiendo, o como por ejemplo los dichos de Mujica en el película de Culturica, cosa que también le hice una denuncia y también está durmiendo en fiscalía por apología del delito. Entonces, el día que en este país no se haga la apología del delito y se admitan las atrocidades que se cometieron, porque se exige la verdad de parte de los militares, pero ellos callados la boca y deformando todavía en libros de texto educativos la historia reciente tan trágica para nuestro país y familias. Entonces, el día que esto todo se termine y que se pueda hablar de una historia objetiva o por lo menos lo más cercano a la objetividad respetuosa de todos los caídos en todos los bandos existentes, ahí podremos dormir tranquilos y decir tarea cumplida. Diego, hay un tema en el tapete muy importante que es el que realmente yo me comuniqué y después esta historia está buenísima que la gente la conozca Cuba después de 62 años salió a la calle. Sé que tienes contacto con gente que te puede comentar y qué opinión te merece esta situación que se está viviendo. Bueno, mirá, el caso Cuba todo está grabado y más en un mundo globalizado que no hace 10 ni 15 años que está globalizado. Estamos hablando de hace de gran parte digamos del siglo XX hubo globalización, de hecho las consecuencias de lo que hemos padecido nosotros en los años 60 y 70 en el Uruguay es debido también a una globalización de una guerra fría que simplemente fuimos un tablero de ajedrez para lo que fue la lucha de la Unión Soviética y Estados Unidos la Unión Soviética financiando a Cuba entrenando a grupos terroristas de toda Latinoamérica moviendo fichas con el terrorismo en América Latina y Estados Unidos moviendo fichas financiando y entrenando dictaduras. Entonces simplemente acá hemos sido un tablero de ajedrez eso es lo que más me da bronca cuando veo tanto fanatismo defendiendo una tesis o la otra fuimos todos víctimas de último. Entonces Cuba al día de hoy pasa a ser digamos la ficha fundamental porque terminada la guerra fría terminado y caído el muro de Berlín y la Unión Soviética hizo que Cuba se replanteara con todas las izquierdas latinoamericanas un accionar determinado que iba de forma diferente que no iba por el lado de la guerrilla del terrorismo iba así por el lado político netamente político con el fin como me confesó una vez una persona del partido comunista por tercera generación que para ellos la democracia simplemente es un es una herramienta para sus verdaderos propósitos entonces disfrazándose vistiéndose demócratas como hizo Fidel Castro en su momento hablando que él no era comunista en Estados Unidos antes de la revolución como Chávez que juraba y perjuraba que él no era comunista ni tenía nada que ver con Fidel Castro todos se han disfrazado con vestimentas democráticas y al día de hoy al día de hoy después de 62 años como tú bien decís Cuba despierta el pueblo cubano despierta y eso hace que evidentemente nos puede influir a nosotros por el hecho de que cayendo Cuba cayendo el comunismo cubano caerían el apoyo fundamental la columna vertebral de lo que es por ejemplo el foro de Sao Pablo que es la organización de todas las izquierdas revolucionarias y no revolucionarias de toda Latinoamérica la financiación e incluso el apoyo político de entrenamiento y ainda más de todas las de todos los regímenes incluso dictatoriales que todavía tenemos lamentablemente en América por eso nos interesa de suma manera yo he estado digamos en permanente digamos contacto por por un chat que hay con Elisir Ávila que es un exiliado político porque él estuvo en Cuba él se formó en Cuba y terminó saliendo de Cuba el residente de Miami y él un poco es uno uno de los principales que encabeza un poco el hecho del apoyo al pueblo cubano desde el exterior al día de hoy te puedo dar noticias frescas de hace cinco minutos acaba de grabar un video solicitándole al presidente Biden que se derogue el decreto 6768 que es el decreto que le prohíbe a ciudadanos norteamericanos viajar a Cuba de manera masiva ellos pretenden ir en barcos no pretenden la intervención militar quieren sacar esa responsabilidad a Estados Unidos pero ellos están organizando justamente de forma masiva ir en todo tipo de barcos a Cuba con medicamentos y con alimentos porque es lo que está más necesitando en este momento el pueblo cubano la situación es típica de una dictadura hay muertos hoy por ejemplo murió mataron a un niño de 13 años ayer o antes de ayer creo que también habían matado a un menor de edad y habían herido mucha gente con armas con metralletas no balas perdidas y bueno y esa es un poco la situación al día de hoy en la cual los medios de comunicación montevideanos sorprendentemente están hablando de que la crisis fue originada exclusivamente por la falta de alimentos y por que eso a su vez es debido a que el turismo se ha cortado en la isla cubana y además por el tema del coronavirus nada más dijo de la de la verdad porque una verdad media es mentira eso es son dos consecuencias de las que de las tantas que hay de gente que ha llegado alartajo y que nuevas generaciones que no vivieron la época dorada de Cuba soviética al día de hoy está realmente harta de las excusas porque la tecnología muchas veces criticada ha hecho que muchas nuevas generaciones cubanas hayan despertado viendo que el mundo no era como se lo estaban contando dentro de la isla y otro detalle se está adjudicando como no podía ser de otra manera el caballito de batalla y su bandera del victimismo como siempre adjudicando dentro y fuera de la isla con sus agentes como el otro día escuchaba al dirigente Castillo del partido comunista uruguayo como no puede ser de otra manera adjudicándole todo el caos digamos y los males de la isla al bloqueo norteamericano hay que decir toda la verdad y no hay que olvidar que desde que cayó la unión soviética ha empezado a recibir apoyos de otros países y al día de hoy podemos decir no solo por analistas internacionales sino por hasta economistas que el dinero que está recibiendo Cuba al día de hoy de Corea del Norte de Irán de Rusia y de China es mayor a lo que les pueda estar influyendo el bloqueo norteamericano o sea de que no hay excusas eso sigue viviendo en esas dos clases sociales que es la gobernante y la gobernada y el resto del pueblo y esos mismos los mismos cubanos están diciendo en las pocas digamos señales y videos que logran salir de la isla están diciendo de que están hartos de que no hay para arreglar las calles que no hay para la comida que no hay para la infraestructura hospitalaria y si hay para los grandes hoteles que están haciendo desde el gobierno y arreglando absolutamente todo su entorno el otro día y no sé con el tiempo con el que contamos por eso me apresuro a decirte algo que para mí es muy importante el otro día en esta señal de este disidente cubano salió una una llamada por teléfono increíblemente que fue conmovedora era de una anciana cubana llorando y pidiendo ayuda porque se estaba quedando ciega miran las paradojas de la vida no contraba hace años nadie que la operara de la vista en Cuba todos los profesionales y no profesionales porque acá mandaron gente que ni siquiera tenía el título están operando por fuera de Cuba pero dentro de Cuba la gente se está quedando ciega Diego seguramente vamos a seguir charlando seguramente nos vamos a seguir encontrando y te agradezco de corazón porque a los medios del interior a los medios que difundimos nos viene bien escuchar todas las campanas y la primera historia la verdad que muchos de nosotros no la sabían la segunda vamos a ver qué es lo que pasa o cómo termina todo esto pero ya Diego Burgueño te agradezco mucho y por supuesto desde aquí ya queda agendado nuestro canal a la orden para lo que precise de igual manera estoy totalmente a las órdenes ha sido un verdadero placer si bien soy Montevideo de nacimiento canario de crianza y me identifico más con el interior y sé que eso que tú dices es una gran verdad por consecuencia todo mi apoyo y estar absolutamente a las órdenes para lo que ustedes necesiten también que tenga buen día igualmente gracias